Bueno, han entrado gente forzando la puerta de entrada del departamento, lo que era el edificio no forzaron nada, entraron tranquilamente, se ve que alguien le dio la llave o le vendió la llave, como se dice en la jerga popular, y nos entraron a robar y nos sacaron todo el oro que tenía mi señora de su familia, recuerdo de su familia. ¿Era mucho? Era bastante, era bastante, no se calculara en dinero, pero era bastante. ¿Qué otras cosas más le sacaron? Bueno, 2.000 pesos en efectivo, 3.000 pesos en efectivo, 2.000 a mi señora y 1.000 a mi hijo. ¿Después le dejaron todo revuelto? Dejaron todo revuelto, lo que era la parte del placar, cómoda, todo eso, no quedó nada, está todo revuelto y bueno, y el susto que se agarra uno cuando entra. Nosotros estábamos en la sierra con mi señora y bueno, llegó mi hijo de la confitería y se encontró con todo ese lío. Bastante difícil poder llegar así. Y quedamos moralmente mal, no pasa por el oro ni el dinero que llevaron, sino quedamos moralmente mal, con susto, con miedo. Nos fuimos a vivir ahí, hace 15 días que estamos viviendo ahí, nos fuimos a vivir por tranquilidad, porque nos gustaba y ya ahora nos agarró miedo, creo que volvemos a nuestra casa vieja.